Nos ganamos un paseo por el mundo secreto de los mayas. Siete kilómetros por la selva para adentro a hacer una ceremonia maya que es de purificación y de permiso para poder ingresar al inframundo. Llevamos seis kilómetros y cada vez se va cerrando más la selva. Parece que está bien escondido, es bien secreto el río. Estamos listos, cosa importante. Vamos a ir a un lugar que es un secreto. Esto es Río Secreto, la puerta de entrada al inframundo maya. Antes de ingresar tenemos que pasar por un ritual de purificación. El copal emite un aroma exquisito. Proviene de las resinas más aromáticas de la selva mexicana. Bañados en este humo podemos entrar en contacto con los ríos secretos. Y es que para los mayas las aguas son sagradas y no deben recibir las energías que traemos de la ciudad. Ya estamos purificados, ahora sí tenemos permiso para entrar a la cueva. Nos sacan todas nuestras malas vibras que traemos del mundo exterior para poder entrar con menos peligro y autorizados al inframundo. Esta es una enorme red de cuevas subterráneas. Estamos recién entrando y ya me encuentro con una vieja conocida. ¿Qué encontraste, Alfredo? Mira, mira. Oh, tu bro, tu salsa. Mira, qué linda. Una araña muy grande, pero no es tarántula. ¿No es tarántula? No. O yo hubiera dicho que sí. No, pertenece a otro grupo. Mira, mira, mira cómo levanta su crícero. Mira ahí. ¿Ves? Puedo leer la pila. ¿Cómo entierra los críceros en mi uña? Vamos a dejar aquí mismo, ¿no? Sácala. Vamos a dejar aquí, ¿ya? Mira, vení aquí. Ahí, déjala. Ahí se va a quedar. Sigo tranquilito, ¿eh? Bien, sigamos metiéndonos a la cueva. Está lleno de estalactitas. Mira, el proceso de disolución que se da para el crecimiento de estas formaciones comienza cuando el agua cae por la lluvia y toca la roca caliza. Provoca una reacción química que genera ácido carbónico y el ácido carbónico disuelve la roca que viene toda la disolución hasta que se cristaliza por muchos, muchos factores. Uno de ellos es la temperatura y comienza a generar formaciones que vienen del techo hacia el piso que se llaman estalactitas. Crecen en punta o con la punta como de flecha porque están huecas en su interior. Tienen un popotito por donde el agua corre y gotea. En este proceso, libera un poco de carbonato de calcio y hace que las estalactitas crezcan gota por gota. Cuando esas gotas caen, en lugares secos, como aquí abajo, provocan estalagmitas o generan estalagmitas que crecen del piso al techo con la punta redonda porque el agua cae y cubre, cae y cubre, creciendo hasta que se tocan en columnas que ya no van a crecer a lo largo pero van a crecer hacia lo ancho. Toda la península de Yucatán se asienta sobre esta red de cavidades subterráneas. Ellas proveen de agua dulce a la región. Hasta ahora se han explorado apenas 40 kilómetros. Pero queda mucho por descubrir. Esa es la misión de la espeleología, la ciencia que estudia el origen y la formación de las cavernas. La gracia de esta caverna, de estas cuevas, es que no son muy intervenidas. Aquí en Río Secreto no le ponen luces, nada. O sea, todo está en que nosotros vayamos descubriendo. Tal como los espeleólogos. Tal cual. Wow. Mira qué bonito. Mira acá arriba miles de estalactitas. Bonito trabajo el de los espeleólogos. Nuestro guía conoce cada rincón del camino. Sin él nos habríamos azotado la cabeza contra cada estalactita. Aunque yo preferiría toparme con un caracol rosado. Los mayas lo consideran el símbolo del mundo acuático. Pero por ahora nos encontramos con otros secretos de la naturaleza. Imagina que el carbonato de calcio cae y se acumula en la superficie del agua. Poco a poco va creciendo hasta que nos empiezan a generar pequeñas hojuelas como esta. O como esta otra hojuela. Que van a crecer en la superficie del agua hasta que resulten tan pesadas. Y bajen y nos generen otro tipo de hojuelitas como estas piezas de sinolita. Hasta que encontramos un caracol rosado. Pero es de hace miles de años. Está totalmente fosilizado. Lo que estamos viendo es el fósil de un caracol marino que fue atrapado en el arrecife de coral hace miles y miles de años. Hoy se trabaja para conservar la vida de los tataranietos de este caracol fosilizado. Es solo una pequeña parte del inframundo maya. Pronto espero conocer a sus habitantes. Mira Felipe. Ah. Acá a ciertos tramos hay marcas para no perderse. ¿Quién dice la marca? Usted está perdiendo. Una clave. A 575. Y acá también por seguridad una línea de vida. Por cárcel si te hagan. Si se te llegan a apagar las luces o lo que sea. Ah, siga el tacto. Tú quedas completamente ciego. Entonces te tienes que ir guiando por estas líneas. Se me ha cortado. Se me ha tirado hacia abajo. Se me ha cortado. Sin soltar la línea Felipe. Se me ha cortado. Se me ha cortado. Impresionante este lugar. Impresionante. ¿Cuánto largo tiene esto, huevón? Río Secreto tiene 40 kilómetros de largo. Yo ya no puedo caminar. No, no. No lo vamos a recorrer todo. Solamente se recorre un kilómetro y medio. Imagínate. Y eso. En realidad se recorre un kilómetro en una hora y media. Más o menos. ¿En un kilómetro? Sí. Pero son más de 40 kilómetros los que ya se conocen de Río Secreto. Como de Santiago a Paine. Más o menos, ¿no? Increíble. O Santiago a la gana. O Santiago a 40 kilómetros. Al norte. Claro. Ya vamos. Gracias. Aplausos. Gracias.